Ya se encuentran en Puerto Rico algunos de los sobrevivientes del huracán Irma de la isla británica de Tortola. Los refugiados son empleados y algunos de sus familiares de la aerolínea Seaborn con base en Puerto Rico. Aunque agradecidos de haber sido transferidos a San Juan de forma gratuita, todavía están atemorizados y desconocen cuándo podrán regresar. Tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas y les presento a continuación el siguiente reportaje. Fuimos los primeros periodistas en haber llegado a Tortola luego del paso del huracán Irma por esa isla caribeña, territorio de Inglaterra. Allí el aeropuerto estaba cerrado para viajes comerciales, por lo que tomamos un vuelo como parte de la tripulación de la línea aérea Seaborn, que voluntariamente hizo un centro de acopio y está llevando dos veces en semana ayuda humanitaria de todo tipo a las islas afectadas y recogiendo a empleados que lo perdieron todo. Así conocimos a Trilla, en el hangar de carga de Seaborn en Puerto Rico. Hemos tenido un par de huracanes en el pasado, pero nunca a este punto. Nunca a este punto. Fue totalmente asombroso. Incluso en la casa de la habitación donde estaba, eso tenía algunos daño también. Estuvimos en la casa mientras la ropa estaba fuera. Aún nerviosa por lo vivido, nos explicó las condiciones en que se encuentra Tortola y las que pudimos ver de primera mano cuando llegamos al aeropuerto. El aeropuerto está sitiado por soldados británicos. Las personas están desesperadas buscando vuelos charters para poder salir de la islita, ya que los vuelos comerciales no están saliendo ni entrando. En este viaje se trató también de encontrar a su familia para trasladarlos a Puerto Rico. Yo soy el único de mi familia aquí, ya que ahora. Mi padre no estaba en el aeropuerto, pero mi mamá, mi hija, mi hermano y mi hermano y toda mi familia están en el aeropuerto. Así que es escurro, pero la única cosa que me mantiene sane ahora mismo es el hecho de que puedo escuchar mi mamá. Ella intenta llamarme y decirle, bueno, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero no puedo tomar eso, porque se levanta cada día y ver eso es algo que no puedo tomar en el momento. El cometido se logró. Es que uno se emociona al ver estas historias humanas. La línea aérea Seaborne que tiene las rutas de las pequeñas islas del Caribe continúa haciendo vuelos para llevar ayuda humanitaria, ya que los vuelos comerciales no se han reanudado por las condiciones en que quedó el aeropuerto. Mañana conoceremos más de esta iniciativa de llevar ayuda y de recoger a familiares de sus empleados que viven ahora en condiciones infrahumanas tras el paso de este fenómeno atmosférico. Increíble, ¿verdad? Es bien... Es bien impactante. Debe haber sido bien impactante para ti como periodista también. Sí, además que nosotros, ellos no sabían que iban a ir periodistas, las autoridades de allá, se acuerdan de una isla británica, por eso no nos permitieron salir del aeropuerto a tomar los visuales que queríamos. Nosotros lo que hicimos fue correr a través de la pista para poder constatar lo que estaba pasando. Se nos acercaron los soldados, nos dijeron que no podíamos estar allí y entonces ya cuando nos dicen eso, nos mandan a apagar las cámaras y todo lo demás. Y yo entiendo que la situación es porque esa isla británica, Inglaterra, no ha enviado todavía sus buques de ayuda humanitaria. Decías entonces que el cometido se logró, pero no fue nada fácil. No fue nada fácil, pero logramos conseguir a los familiares de esta joven y a otras personas más que pudieron acompañarnos de vuelta de forma gratuita a Puerto Rico. Y esta isla está totalmente destruida e incomunicada. No hay nada, allí no hay nada, no hay torres de comunicación, allí no tiene celular señal, allí no tiene agua, no tiene luz, no hay plantas, no hay combustible, no hay nada, ellos no tienen nada. Y el agua que ellos cogen, porque eso es de una planta desalizadora, es de las piscinas que quedaron, pero las piscinas murieron todas, no hay nada, allí no hay nada. Y es una población, estaba revisando en la internet, tiene como 23 mil habitantes, o sea que es una isla bien pequeña. Y entonces, ¿qué están haciendo las autoridades británicas? Es igual que en Marbury y en Anguila, ellos enviaron, qué sé yo, cientos de soldados, pero es para evitar que hayan los rayos, las revueltas, las revueltas, debo decir, que han habido en San Martín y los saqueos, pero en realidad ellos no han enviado la ayuda humanitaria como tal. El buque se espera que esté llegando en unas dos o tres semanas. ¿En dos o tres semanas? En dos o tres semanas. Es lo único que están esperando ellos ahora. Eso es lo único que ellos están esperando, porque necesitan combustible, necesitan las plantas, necesitan echar el país hacia adelante. Gracias. Bueno, gracias, Gloria. Gracias, Gloria, por la información.